Bueno, ya conocemos los emparejamientos de los equipos de la región en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El premio mayor es para la Deportiva Minera que se enfrentará al Deportivo Alavés. El equipo del Llano del Veal de segunda defedación vivía así el momento feliz de ser uno de los privilegiados que se enfrentará a un primera. El partido se jugará probablemente el miércoles en el Estadio Cartagonova. Y el Yeclano por su parte se verá las caras con el Elche en la Constitución. Un emparejamiento atractivo para una buena taquilla. Y el Cartagena, sin embargo, visitará la Andorra, descendido el año pasado. Los partidos se juegan entre el martes y jueves de la semana que viene. Bueno, pues algo histórico. Desde que conseguimos el ascenso sabíamos que iba a ser un día especial. Haber ganado en Tudela y poder vivir este momento de enfrentar a un equipo de primera división va a ser algo histórico. Y bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento de jugar contra el Alavés, claro que sí.